La loca, cosita linda, con ese cuerpo es que te destina Cuando te miras tú, me vuelves loco, quiero comerte muy poquito a poco Díselo mami, hey, 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 hey Esto es rayo tesoro papi, continuamos con el show Díselo, díselo Dino, 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 dino ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Oh, oh, 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 oh! Disculamos, peleamos Pero vengo a casa en la noche Y nos arreglamos Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en eso, pero nos amamos Ay, pa' Ah, ah, ah Si no me daría No me metes en mi vida En mi vida mía, mami Ah, ah, ah Ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en eso, pero nos amamos Ay, pa' Ah, ah Ah, ah Que no me daría No tenerte en mi vida, mía No importa si vamos lejos, siempre te siento presente Yo estoy pendiente y frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas